Límites numéricos de funciones racionales. Aquí ya vamos a lo bonito. Recuerda esta función, que esta función tenía un problemilla. ¿Cuál era el problemilla? Que no sabíamos cuánto valía. Si hacíamos una tabla, ¿cuánto valía cuando x valía 0? 1 partido 0 no tiene valor. No tiene un valor, pero sí podemos saber a qué tiende. ¿Vale? ¿A qué tiende? No. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido x. Y lo vamos a hacer por la izquierda y por la derecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando el concepto intuitivo del límite. x partido y. Voy a hacer una tabla donde me voy acercando a 0 por la izquierda. Menos 1. Menos 0,1. Menos 0,01. Menos 0,001. ¿Cuánto vale 1 partido menos 1? Menos 1. ¿Cuánto vale 1 partido menos 0,1? Menos 10. ¿Cuánto vale 1 partido menos 0,01? Menos 1. ¿Cuánto vale 1 partido menos 0,001? Menos 1000. Conforme x se acerca a 0 por la izquierda, esto tiende a valer cada vez más. En este caso, menos infinito. Números cada vez más grandes y negativos. Y por la derecha pasa algo parecido. 1. 0,1. 0,01. 0,001. Para 1 vale 1. 1 partido 0,1 es 10. 1 partido 0,01 es 100. 1 partido 0,001 es 1000. Esto conforme x se acerca a 0 por la derecha, y tiende a más infinito. Números positivos cada vez más grandes. ¿Vale? Gráficamente, queda una cosa así. Conforme te acercas al 0 por la izquierda, la función cada vez vale números más grandes negativos. Y conforme te acercas al 0 por la derecha, la función vale números más grandes positivos. Esta línea, que es x igual a 0, se llama asíntota vertical. Es decir, siempre que un límite te da infinito, la función va a tener en ese punto una asíntota vertical. ¿Existe el límite? No existe. ¿Por qué? Porque son distintos. Para que exista, tienen que ser iguales. Puedo decir que no existe el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido x. Esto es totalmente intuitivo. Esto tiene una definición matemática mucho más compleja y completa. Entonces, ¿qué pasa con las funciones racionales? ¿Cuál es el problema? Si yo, en vez de ponerte esta, te hubiera puesto x cuadrado, te hubiera dado lo mismo, solo que los dos hubieran dado positivo. Es decir, hubiera dado más infinito, porque esto hubiera sido al cuadrado, y aquí te hubiera dado también más infinito. Entonces, si hubiera existido el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido x cuadrado, te hubiera dado más infinito. Y sería una cosa así. ¿Vale? Entonces, ¿qué problema tienen las funciones racionales? Ninguno. Lo único que hay que hacer primero, ¿qué es? Si yo te pongo, por ejemplo, esta. Lo primero que tienes que hacer es el dominio, ¿vale? Lo igualas a 0, te da 3. Y tendrías que hacer el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. ¿Cómo se hace esto? Pues esto que voy a poner entre corchetes no lo puedes poner en el examen. Yo lo que hago fácilmente es buscar un número que se acerque a 3 por la izquierda. Por ejemplo, 2,99. ¿Vale? Y sustituyo x por 2,99. Y me queda arriba. ¿Cuánto me queda arriba? 3 por 2,99. Es casi 3. Me queda un número positivo. Me quedas aproximadamente 3. Y abajo me queda menos 0,01. Esto es menos 300. Esto es un número grande negativo. O sea que puedo decir que esto tiende a menos infinito. Porque queda feo. Esto lo puedes hacer tú mentalmente. Yo lo hago mentalmente. Digo, abajo da negativo, arriba da un número grande, pues da infinito. Y como esto es más y esto es menos, da menos. ¿Vale? Esto lo digo como emergencia. Esto también da 3, más o menos, pero abajo da positivo. Entonces queda un número positivo grande, que es más infinito. Pero todavía te pueden meter un truquito más. ¿Vale? Te voy a decir cuál es el truquito. El truquito es el siguiente. Esto para engañarte, para que suspendas. Porque los problemas son muy malos. Y te quieren fastidiar. Te van a poner algo como esto. Pero no tan fácil como te lo voy a poner. Límite cuando x tiende a 2d. Abajo vamos a poner x menos 2. Y arriba. x cuadrado menos x menos 2. Tú lo primero que tienes que hacer es sustituir. Te puede dar un número. Y si te da un número, perfecto. Te queda una fracción. Perfecto. Pero aquí te lo he puesto porque soy muy mala persona. Y queda 0 partido 0. ¿Vale? ¿Cuánto es 0 partido 0? Eso se llama el límite es indeterminación. Y las indeterminaciones tienen una forma de ser resueltas. Que es la siguiente. Factorizas el numerador. ¿Cómo factorizas tú esto? Si haces la ecuación de segundo grado del tirón, te queda cuadrada de b cuadrado, menos 4 por 1 por menos 2, partido 2. 2 y menos 1. Esto quiere decir que el numerador es x menos 2 por x más 1. Y fíjate que en el denominador está x menos 2. Esto es lo que hace que sea 0 partido 0. Porque arriba te queda 2 menos 2, 0. Y abajo también 2 menos 2, 0. Pero si lo simplificas, te queda límite cuando x tiende a 2 de x más 1. Que sustituyendo x por 2 te da 3. Se puede hacer el límite. ¿Esto qué quiere decir? Que esta función tiene un punto hueco. Esto es una discontinuidad que se llama evitable, que ya aprenderemos cómo evitar. Evitable y yo la llamo de hueco. Tiene un hueco. O sea, existe el límite, pero la función en ese punto no existe porque te da 0 partido 0. Y esto es todo lo que tienes que saber de límites numéricos.